A banca será neutra en emisiones en 2024. El presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, presentó el Plan de Acción de Bancas Responsable y Sostenible, con el que buscan modernizar sus procedimientos de atención al cliente y crear una red eficiente de oficinas. Y hemos logrado una digitalización de la que nos sentimos especialmente orgullosos, del 72% de nuestros clientes. Esto claramente va en la dirección correcta. A pesar de la tendencia en el sector, Escotet aseguró que su compañía no tiene previsto el cierre masivo de locales físicos. El directivo destacó el buen momento por el que pasa a banca y su posición durante la pandemia. No vemos incrementos considerables de la mora en el sistema. Por el contrario, no solo ha habido una contención, en nuestro caso ha habido un progreso. Cerramos el año con niveles de mora del 2% y ya estamos por debajo del 2%, con niveles de cobertura de más del 83%. En cuanto al análisis general, se destacó la mayor resiliencia de la economía gallega debido a la importancia del sector exterior, el mayor peso del turismo interno y también de los sectores agrario y pesquero.